Psicología visual presenta La fascia Es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales. Etiología de la fascia La fascia es básicamente el resultado de anormalidades del cerebro. El daño puede provenir de lesiones al nacer o producidas más adelante. Entre las principales causas postnatales están la meningitis, la hemorragia cerebral y las lesiones de la cabeza. Veamos un caso clínico. Identificación Varón, edad, 8 años El problema El niño fue llevado al doctor de la familia después de una grave caída que lo dejó inconsciente. Pocos días después del golpe, el niño comenzó a tener dificultad para hablar y aquejarse de dolores de cabeza. Los exámenes médicos hicieron sospechar la presencia de un coágulo de sangre en el cerebro. La cirugía confirmó el diagnóstico. Al retirar el coágulo de sangre, se notó que el tejido cerebral de la región que controla el lenguaje tenía un daño. Después de la cirugía se comenzó un programa de terapia del lenguaje que dio por fruto la mejora gradual. La lesión cerebral no permitió una rehabilitación total. Tratamiento La terapia para la persona fásica es por lo común una técnica especializada. Esta consiste en estimular el interés por el lenguaje hablándole y leyéndole al paciente, mostrándole cuadros y describiéndoselos. Se emplean todos los medios asociativos. La mímica y el método kinestésico resultan valiosos. El oído se educa haciendo que el paciente haga algo cada vez que escucha un sonido. Luego se le ayuda a que produzca un sonido cada vez que vea un movimiento. La vocalización se enseña gradualmente mostrando al paciente cómo se produce determinado sonido. El propósito es lograr la mejoría gradual. En el caso de los niños, especialmente los que nunca han hablado, debe comenzarse el adiestramiento desde temprana edad para que no se acostumbren a una existencia muda. Varios especialistas, entre ellos doctores en medicina y terapeutas del lenguaje, pueden emplearse para ayudar a estas personas. Gracias por tu visita. Gracias.